Bienvenidos, he aquí con un episodio especial de Far Cry 3 después de haberlo terminado Hay algo que mostrar porque parece que todavía hay algo que hacer Vámonos a arma exclusiva y aquí lo tengo, el cañón Esta es la última arma que me hacía falta comprar No recuerdo bien como es que se desbloqueaba Pero ya cuando terminé el juego me di cuenta y ya la tenía disponible Tampoco es como que tenga mucho, simplemente una magnum con la mira Esta arma como ya la tengo desbloqueada en general Si ahora mismo hago una nueva partida puedo comprarla sin ningún problema Que ahorita mismo después de haber terminado este juego ya al 100% Estuve viendo y me di cuenta de esta cosa de aquí Que se llama unidad de pruebas Esto es una misión parte de un DLC gratuito de este juego Que se consigue obviamente este, creo que sin más Completando el juego o sumando un poco de puntos en todo el perfil de Ubisoft Pero no es nada que se necesite pagar Así que estamos hablando de un DLC gratuito A ver, que bueno, me estoy insistiendo un poco en irme en el carro Pero podría irme ya volando, así que voy a llegar volando Uy, que medio me pierdo un poco los controles Estuve fuera de cámaras también tomándome un poco de tiempo Para hacer todos los campamentos de nueva cuenta Ahí listo Estoy muy oxidado Ahora mismo ya probé el Far Cry 4 y también el 6 Aunque para grabar no lo sé Esto se desbloquea como una misión aparte Que también complementando un poco lo que había comentado antes Sobre que estaba volviendo a hacer todos los campamentos Pues es que los estuve haciendo por el hecho de que como ya tenía todas las habilidades Y también quería hacerlos super pro Pues como que me ganó esa necesidad de querer hacerlos Aunque no grabé ninguno Pero en el momento en el que descubrí que existía esta misión Fue cuando los hice todos, terminé Y de ahí ya me fui de regreso a la primera isla Para comenzar a grabar todo esto Que incluso puedo decir que hay un campamento en concreto Que me lo hice en menos de 30 segundos Y para mí fue el más épico Lástima que no pude grabarlo en su momento Pero si es que me doy el tiempo de jugarlo un poco más fuera de cámaras Porque también me inicié una nueva partida Desde cero en la que sí estoy haciendo todo muy sigiloso Aunque es muy tardado Porque como quiero hacer todo a la perfección Repito muchas veces las misiones Así que no me esfuerzo mucho en grabar eso A menos de que me consiga buenas tomas Y haga un campamento en Super Steel Y pueda volver a subirlo Otro detalle a comentar es que Ya chequé y en este juego si hay DLC Que se desbloquea con la edición deluxe Pero hay un problema Ya no es posible comprarla en PC No sé si en consola se pueda Porque resulta que el principal fuerte de la edición deluxe Es el modo cooperativo Y el multiplayer Pero los servidores de este juego ya han cerrado Allá hay un perro Es mi principal teoría de por qué Ubisoft retiró Esta edición Así que hay varias misiones Que no voy a poder jugar jamás Porque bueno Igual en un futuro sacan un remaster de este juego Y meten todas Todas esas misiones A ver cuidadito Hay un perro Pero esto es fácil Esto se va fácil Ay no puede ser Me está haciendo este cinemática Pero rápido Me abalanzo sobre él A ver que es tecla me piden Listo, listo Apuñalada atrás apuñalada Bien En verdad este es mi más grande miedo Incluso he pensado muchas veces En salir a la calle con un cuchillo Porque hoy en día los perros Ya no los educan Y que me salga uno así con rabia Y ya valió yo Y que bueno Afortunadamente no salgo mucho de mi casa Ay vale No sé por qué se complicó tanto En matar un perro Si literalmente los tengo aquí Súper fácil Sufriendo Vale, vale Con mucho cuidado Entonces pues nada Yo no me voy tan desilusionado De no poder jugar todos esos DLCs Confío en que en un futuro podré jugarlos Igual y creo que Si lo jugaba en pirata el juego Sí, sí Podría desbloquear las misiones Pero Obviamente es algo que no Que voy a evitar hacer a toda costa Uy, hay más perros Oye, espérense que Como les digo ando Un poco fresco todavía Ando frío pues Que por cierto Cuando grabo este Este video también lo grabo Después de haber terminado el farlón sales Por lo que estoy dando una pequeña pausa Para después subir la secuela Uy, hay más todavía Uy, no me sirve mucho esta arma ¿Sabes? Porque Está como Como que muy este Ay, no me agarró la curación En fin No me agarró la curación Pero bueno Aunque sea ya estoy este Listo Que en lo que tengo que recargar No voy No voy a permitir que me Diera un mordisco A ver, hay más cosas No sé por qué insisto En agarrarlas De todas formas No lo veo a tanto beneficio Y bueno Otra cosa que comentar Y ya por último Que son cosas que he estado acumulando Fuera de cámaras Y me es importante Aunque sea Decirlas de una sola vez Uy, pensé que ese enemigo Era este Iba a revivir Porque me marcó en rojo Pero fue la maldita rata esa Yo creo que ya voy a cambiar de arma Yo creo que mira El lanzallamas Me hubiera funcionado Desde hace bastante tiempo Aunque bueno También me puedo quemar yo mismo Y ahora También ahora mismo Están los descuentos de Ubisoft Y como se celebra el aniversario De la saga de Far Cry Y hay bastantes juegos en descuento Pero no he visto El Blue Dragon en descuento Que es el que me interesa Ahora mismo comprar Para poder seguir avanzando En caso de que no lo pongan en descuento Yo creo que me voy a comprar El pase de batalla Del Far Cry 4 Para completar los DLCs Que tenía ahí pendientes Porque sí que me interesa Hacer todo Hasta estoy un poco tentado En los En el pase del Far Cry 5 Que incluye los 3 DLCs Que es el de los zombies El de la guerra de Vietnam Y también este El de los marcianos A ver ¿Eso es un enemigo? ¿O es solo un cuerpo de pirata? Vale Como les digo Sigo atento Estoy escuchando toda la jauría Ay no Se me hace que voy a tener que Ay sí Listo Listo Mejor los quemo A evitarme grandes problemas Uy Queda uno vivo Me parece Estoy escuchando un oso ¿No? Sí Un oso Y pues bueno Esa es mi conclusión final Uy Espero en un futuro Empezar este a Seguir con las demás Sagas de Far Cry Uy cuidado Ahora mismo Toca escapar me parece Uy Ok 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 Ahí medio me distraje Pero es porque no apreciaba Bastante bien Este El precipicio Si no me hubiera caído A mi muerte letal Unidad de pruebas Pues bueno Misión completada La verdad es que no entendí Prácticamente nada Más que había Humo verde al final Pero no me dejó Ver nada Ahí ya me pedí Escapar luego Luego Así que nada Ya está Sencillita esa misión Espero En verdad Ojalá en un futuro Completar estos DLCs Y si no Seguir con A grabar más videojuegos Porque si bien es cierto Me sentí un poco bloqueado Como que Como que ya no encontré Buenos juegos Porque tengo dos problemas La primera Es que no tengo dinero Para comprarlos Tengo que esperar A ahorrar Y ver que juego Le puedo sacar Un buen provecho Y el segundo problema Es que tengo Es que No puedo asegurar Una buena calidad Ya la PC Está deteriorándose Así que Tampoco es como que Pueda jugarlos En full gráficos Pero como quiero Traer esa calidad No me quiero Irme por ese camino De jugar los juegos En calidad gráfica Super mala Es por eso Que tengo que elegir Buenos juegos Pero confiero En que también En un futuro Pueda hacer algo Al respecto Y Traer muchos Juegos Y mejores Así que nada Yo creo que hasta aquí Me voy a despedir Capítulo extra De Far Cry A la espera De continuar Con Blue Dragon O con cualquier otro juego Así que nada Yo me despido Un saludo Adiós